Digo, lo mío es escribir cuentos y escribir novelas. En primera instancia, cuando empezamos a trabajar con Campanella en la adaptación, la primera sorpresa angustiante para mí fue que Campanella me dijo yo leí la novela cuando empezamos a trabajar, hacía un año que la había leído. Y yo, ingenuo, antes de juntarme a la primera reunión de guión, me había llevado un punteo capítulo por capítulo, con la idea de, bueno, quiero que esto se mantenga fiel. Campanella me dijo, hace un año que la leí y no la quiero volver a leer. Yo siempre me representaba, o sea, mi peor fantasía en todo el proceso de trabajo era yo sentado en la banpre mía, con cara de asombro aterido, diciéndome qué han hecho con mi libro. Esa era mi pesadilla recurrente inicial. Ahora, claro, Campanella me empezó a decir, a mí de tu novela me queda esto, me queda aquello, me queda lo otro. Y yo me acomodaba en la silla pensando en todo lo que no le quedaba, que a mí sí me quedaba.